Amigas y amigos del diario 24 horas, sean bienvenidos a una solemne y seria, poderosísima agenda deportiva porque todavía no nos reponemos del descalabro en Copa América y ya vamos este fin de semana al Gran Premio de Austria donde Checo y Max Verstappen hacen unión, pero francamente Checo tiene un camino sin oso, hay complicaciones pero antes de pasar a la agenda y a todo esto, a mi me gustaría saber Daniel, cual es tu balance empieza a sonar el nombre de Yardín o Yardán como se pronuncie, para la selección mexicana hay un desorden hay cambios en pleno torneo, que nos puedes decir a ver si nos alivia Estamos en la antesala de lo que se supone sería otro fracaso estelar de la selección nacional ahora dirigida por Jaime Lozano, un equipo que no juega mucho y que ahora ante selecciones de menor categoría también está sufriendo una derrota histórica, nunca había ocurrido contra Venezuela y ahora en lo que se supone será otro partido con tintes diplomáticos el domingo ante Ecuador a ver si logra rescatar algo el combinado tricolor Lo que me preocupa no es que califiquen, sino lo que venga después de eso Así es porque el sol no nos calienta a nadie, a nadie, ni al Machín, a Edson Álvarez y a su pareja lo podemos ver en las imágenes en las gradas, a él tampoco, pero vamos a ver qué sucede Así es y de entrada vamos a ver qué es lo que nos depara en el mundo deportivo este fin de semana Muy bien pues arrancamos Copa América, Colombia, Costa Rica, 4 de la tarde, Paraguay, Brasil, 7 de la noche Para el sábado inicia la actividad desde temprano en Fórmula 1, Gran Premio dado 3 carrera de sprint a las 4.40 de la mañana seguido por la clasificación a las 8 de la mañana Y de regreso a la Copa América, Argentina, Perú, 6 de la tarde también se han tocado bastante Canadá, Chile, 6 en punto de la tarde El mismo sábado, un poco más temprano inician los estados de final de la Eurocopa Suiza contra Italia abren las hostilidades 10 de la mañana seguido por Alemania y Dinamarca a la 1 de la tarde Ya para el domingo vamos rápido y concretos La Fórmula 1, el Gran Premio de Austria se corre a las 7 de la mañana La Copa América nuevamente entra en actividad en la definición de fase de grupos México contra Ecuador, 6 de la tarde el mismo horario que el Jamaica-Venezuela Más o menos para cerrar el Domingo Eurocopa, Inglaterra, Eslovaquia desde la mañana, España, Georgia 1 de la tarde, pero con que cierra el domingo Daniel Tenemos actividad del fútbol mexicano América contra Tigres a las 2 de la tarde el campeón de campeones para el primer torneo formal del año calendario en la Liga MX Y el equipo femenil o la Liga Femenil va el lunes ya se jugó la ida y el regreso es el lunes Y también hay que estar al pendiente que el mismo domingo a las 8 de la noche se entregarán los premios al Balón de Oro del fútbol mexicano Sin más por el momento nos despedimos no sin antes invitarlos a que estén al pendiente de toda la cobertura que en 24 horas estamos realizando al mundo deportivo se viene Liga MX acabando de los Copa y Copa América y también a finales de julio Juegos Olímpicos París 2024 good luck ok jude yo ya yo yo